Puede darte tanto amor y entregarse así por completo Es la melodía, es una poesía que llenó mi vida con tu amor Es mi corazón feliz, que otra vez sea vivir y que canta para ti, para ti Es mi amor de corazón, que ha perdido la razón en lo inmenso del amor Dentro de mi ser hay un nuevo amanecer Tú cambiaste a ti, mi existencia He distinto el mundo, cuando estamos juntos Siento que te quiero más y más En mi corazón feliz, que otra vez sea vivir y que canta para ti, para ti Es mi amor de corazón, que ha perdido la razón en lo inmenso del amor De tu amor La, 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 la...